Están obligadas las constructoras a reubicar árboles que se consideren importantes para el entorno, comentó la directora de Medio Ambiente a Notivision en entrevista, quien dijo también que en esta administración se envía a un grupo de biólogos previamente para determinar cuántos y qué clase de árboles deben reubicarse en cada construcción. Inclusive para todas las constructoras que pretendan construir en un área del municipio, se requiere tener el permiso, se requiere contar con un permiso para remoción vegetal. Este permiso se otorga en la Dirección de Medio Ambiente. Todos los empresarios que pretenden realizar solamente la construcción de estas casas, primero que nada deben de tener una manifestación de impacto ambiental. Posteriormente nosotros como Dirección de Medio Ambiente entramos para verificar qué áreas son las que se van a mover y en ese caso si hay árboles de importancia ambiental, los biólogos se entran para marcar ese tipo de árboles. Una vez marcados, nosotros ya definimos o le hablamos a la empresa y solicitamos que reubiquen momentáneamente los árboles dentro de su predio. ¿Por qué? ¿Qué sucedía antes? Se construía pero quitaban todo, lo dejaban todo pelón y después se colocaba una capa de esas capas. Y después volvían a colocar árboles o compraban árboles que no tienen importancia ambiental. La idea de nuestra nueva administración es colocar árboles que tengan esa importancia ambiental y se pueda de alguna manera continuar con un microclima. La bióloga comentó que han sido reubicados árboles en escuelas, calles, fraccionamientos que han sobrevivido felizmente. También invitó a la ciudadanía a comprometerse a cuidar a los árboles cercanos a sus casas, fraccionamientos, oficinas y así cuidar del medio ambiente. Un servicio ambiental que te da un árbol es, por ejemplo, protección para aves, alimento de aves, la proporción que nos da el oxígeno precisamente de los árboles, pues varios servicios ambientales que se tienen en este caso. La idea sería que los empresarios, ahora que están más sensibilizados con esto que estamos platicando con ellos, pues lo están haciendo. Muchos de ellos ya están empezando a participar y lo están llevando a bien. No significa que antes no se hiciera bien o mal, eso no me toca a mí calificarlo. Pero yo creo que siempre es importante iniciar con algo. Entonces, si en este momento ellos están en la mejor disposición de respetar esos árboles, reubicarlos, o en su caso, decir, bueno, no me caben aquí a donde los podemos llevar, como es el caso de parques. Muchas empresas también nos están participando, nos están apoyando en eso. O sea, no me caben aquí porque yo tengo planeado esto, pero los podemos reubicar en otro lugar. Para Notivision, Perla Martínez.